Aquí, el cameraman de la televisión estúpida. Hoy os voy a contar la historia de la compra que hemos hecho. Hemos ido a una tienda armenia y hemos comprado caviar. ¿Qué más hemos comprado? Hemos comprado también unos dulces, pero lo más sorprendente es que hemos comprado este pan armenio, como puedes ver aquí, ¿vale? Que más que un pan, es una sábana. Fíjate, fíjate, fíjate. Mira, mira. Dios mío. Esto es un pan, no voy a hacer un bocadillo que te vas a enterar. Ah, por cierto, son las 10 y 10 de la noche y... Y todavía es de día. Hola, Leonid. Bye, bye, bye. Y hay completamente luz. Aquí hay luz hasta las 12 de la noche. Ya está.